No nos quebrarás, anime. Ay, maldita sea, ya siento un nudo en la garganta. Bienvenidos a Miss Mojo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de películas anime más tristes. En esta lista estaremos viendo las animaciones japonesas que hicieron a la audiencia romper en llanto. Haya sido por una abrumadora sensación de tristeza o alegría. Número 10. Hacia el bosque de las luciérnagas. Puedes apostar a que habrá muchos romances poco convencionales en esta lista. Pues si existe algo que te pueda hacer llorar, es el amor entre dos personas que no deben estar juntas. Después de perderse en un bosque, Otaru, una joven mujer, se encuentra con un espíritu llamado Jin. Y pronto se vuelven amigos. A medida que pasan los años, la amistad se convierte en un afecto tácito. Pero hay un problema. Si Jin tiene contacto con un ser humano, algo terrible pasará. Negados de cualquier contacto físico, la relación entre Jin y Otaru te hará llorar al final. Número 9. Quédate conmigo, Doremon. Desde principios de los 70, este robótico gato que puede viajar en el tiempo ha hecho felices a un sinnúmero de niños. Como un ícono de la animación nipona, es justo decir que un gran porcentaje de la audiencia creció con Doremon. Y tal vez lo vean con sus hijos, pues la serie se sigue transmitiendo en la actualidad. Volviendo a la futura, son palabras prohibibles. Ahora, con eso en mente, cuando se le dedica una película al robótico gato, en la cual regresa a su era y deja atrás a su amado amigo Nobita, sí. ¿Acaso a alguien le sorprende que la audiencia japonesa haya dejado un río de lágrimas en las funciones? Número 8. Los niños lobo Ame y Yuki. Una mujer y un hombre lobo se enamoran y tienen a los dos niños híbridos más adorables que verás en tu vida. Pero la historia da un giro desafortunado cuando el amado de Hanna muere y ella se muda al campo para criar a sus hijos. Después de pasar la adversidad como madre soltera y de que Yuki y Ame se ajustaran al ser humano y al lobo dentro de ellos, esta extraña dinámica familiar hará que tu corazón explote. Realmente no hay amor más grande que el de una madre. Número 7. La chica que saltaba a través del tiempo. ¿Qué es eso? Todos sabemos la regla. No juegas con los viajes en el tiempo. Después de descubrir que tiene el poder de saltar a través del tiempo, una chica de secundaria llamada Makoto hace lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Se vuelve egoísta. Desafortunadamente, siempre hay consecuencias y no pasa mucho tiempo para que sus acciones le cuesten caro. Cuando finalmente se derrumba por lo que perdió, estamos al lado de Makoto llorando con ella. Número 6. Susurros del corazón. Ghibli finalmente hace su entrada, dándonos una película que le hablará a cualquiera que tenga una pasión o un sueño. Y cómo el camino para hacerlo realidad a veces puede ser desconsolador. Mientras la adolescente Shizuku continúa tratando de mejorar su escritura, se encuentra teniendo que lidiar con el amor adolescente y los obstáculos del mundo real mientras lucha por escribir su libro. Podrán no tener elementos de fantasía, pero las duras lecciones que Shizuku tiene que aprender te pegarán justo en el corazón. Número 5. Se levanta el viento. ¿Sabías que habría una película de Miyazaki en esta lista? Aunque esta realmente es muy fuerte debido a que muchos de los eventos están basados en la historia real. Siguiendo la vida del diseñador de aviones Jiro Horikoshi, la película llega a los corazones de la audiencia, pues ves a la amante de Jiro padecer una enfermedad mientras sus propias creaciones están siendo usadas para aumentar la increíble cantidad de sangre que está derramando la Primera Guerra Mundial. Sea por las implicaciones históricas de la tragedia o por la lucha de estos dos amantes, el viaje de Jiro es simultáneamente hermoso y completamente desconsolador. Número 4. Millenium Actress. No tendríamos que estar aquí grabando todo este fondo, ¿sabes? Te dije, no es una performa más. La fama realmente es una amiga voluble. La película trata sobre la vida de una actriz muy conocida, quien a través de varios recuerdos nos cuenta su carrera, así como su inagotable búsqueda por un misterioso pintor que conoció cuando era joven. La manera en que la película combina tomas de sus años de juventud con las escenas de sus papeles como actriz no solo hace que sea una hermosa experiencia estética, sino también una triste reflexión sobre cómo su glamorosa vida también ha sido una llena de soledad e insatisfacción. Número 3. Tu nombre. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tu nombre? Después de cambiar cuerpo sin saber con quién, Taki y Mitsuha deben encontrar la manera de deshacer lo que sea que les haya pasado mientras simultáneamente se buscan el uno al otro y viven la vida del sexo opuesto. Y lo que sigue es una historia de amor muy poco convencional y con una gran carga emocional, al grado que al llegar los créditos irás a buscar un poco de alegría o estarás llorando un mar de lágrimas. Makoto Shinkai no estará contento hasta que nos vea desechos. Si no nos crees, échale un vistazo a sus otras obras como 5 centímetros por segundo. El acoso es un monstruo, y como lo explora esta película, es muy fácil para un agresor volverse la víctima. En una desconsoladora historia de redención y perdón, un solitario estudiante llamado Shoya se propone arreglar todo el daño que le ha causado a una joven sorda. Por las artísticas interpretaciones de Soledad, la melodía de las emociones y los viajes que el protagonista hace solo para llegar a esa disculpa, terminarás deshecho después de todo. Pero eso es lo que hace de esta película aún más hermosa al final. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para ser notificado sobre nuestros últimos videos. Tienes la opción de ser notificado sobre videos ocasionales o sobre todos. Si estás en tu teléfono, asegúrate de ir a configuraciones y activar las notificaciones. Número 1. La tumba de las luciérnagas. El anime ha pintado la guerra de distintas maneras, pero ninguna tiene tanta fuerza como la desgarradora historia de supervivencia de Seita y Setsuko durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras viajan de un lugar a otro, poco a poco nos vamos dando cuenta que estamos viendo a dos niños huérfanos muriéndose de hambre. A pesar de que la película nos muestra el funesto desenlace desde la primera escena, nada nos puede preparar para los más trágicos momentos que posteriormente nos pondrá enfrente. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias!